Las comunidades de la nación Guaná, también denominadas Chanás del Norte, viven en la orilla occidental del río Paraguay, contigua al estado brasileño de Mato Grosso del Sur. Las políticas lingüísticas españolizantes y guaranizantes del Paraguay han debilitado el uso de su lengua nativa hasta el punto en que quedan aparentemente solo cuatro hablantes, mujeres mayores. Los Guanás pertenecen a la familia lingüística Arawak, junto con los Taínos, que son pobladores nativos del Caribe, los Parecís, actualmente en el estado de Mato Grosso del Norte, en Brasil, los Enagüen en Agüe, también en Brasil, los extintos Chané, en el actual departamento de Santa Cruz en Bolivia, los Mojos en Bolivia, también en el departamento de Santa Cruz, los Terena en Brasil y muchos otros. Tal vez habría que incluir también a los Chanás del Sur y a los hipotéticos Arachanes, que serían los pobladores de la frontera noreste de Uruguay y Río Grande del Sur en la actualidad. El eminente etnólogo Alfred Maitreau, en su libro clásico Etnografía del Chaco, dice La frontera noreste y noroeste del Chaco estaba habitada en la época precolombina por una gran tribu de agricultores sedentarios que hablaba un dialecto arawak. Se llamaban a sí mismos Chaná, pero los españoles usaron también el nombre Chané. Estaban emparentados, sin duda alguna, con los Parecís y los Mojos. Eran los representantes más meridionales de la gran y extensa familia lingüística Arawak, cuyo centro de difusión estaba ubicado probablemente al norte del Amazonas. Entonces, de acuerdo a Metró, una de las ramas de los guaná fueron los terena, que emigraron al noreste y se establecieron en la ciudad de Aquidahuana, en Mato Grosso del Sur, en Brasil, desde hace ya más de dos siglos. En ese lugar y en zonas vecinas hay todavía 18.000 terena. Los terena tienen una sociedad matriarcal, hablan su lengua y establecen una feria periódica en la ciudad de Campo Grande, Brasil. El carácter matriarcal de la sociedad terena explica la sobrevivencia y la persistencia de los lazos tribales y familiares. Yo tuve la oportunidad de visitar Aquidahuana y visitar la feria terena en Campo Grande, y además uno de los principales líderes terena, llamado Marcos Terena, visitó el Uruguay y tuve la oportunidad de invitarlo para conversar sobre diferentes temas de la política indigenista en América Latina. Otro tema a considerar es el parentesco entre los chaná del norte, guaná y terena, y los del sur. En principio habría un parentesco que permitiría clasificar a los chaná del sur como arawak. Chaná quiere decir persona en varias lenguas arawak. Algunos autores los clasificaron también como charruas y pámpiros. No parece razonable. Los pueblos chaná eran pescadores y en menor grado agricultores. Eran muy pacíficos, lo que permitió su reducción rápida por los españoles. Los chaná, cuya población original era numerosa y estaba constituida por cientos de miles de personas en centenares de comunidades, vivían en el río Paraná, al norte de la isla Lichiguana, y fueron utilizados por los españoles para fundar reducciones, la más conocida de las cuales fue Santo Domingo de Soriano. Los charruas, en cambio, tenían un comportamiento muy diferente, resistieron la conquista y la colonización, y hasta ahora no hay datos fidedignos que permitan relacionar dichas lenguas. Hace poco tiempo, inesperadamente, apareció un hablante chaná en Nagoya, entre ríos, y su testimonio reafirma la naturaleza matriarcal de la sociedad de chaná, y es a través de la línea femenina que se conservó la lengua. Tal vez eso permita recuperar el idioma y confirmar, o no, la clasificación de dicha lengua con Marahuac. Es una buena oportunidad que tenemos los criollos e indígenas del sur de América para defender las lenguas de los chaná, que son uno de los legados más importantes que nos dejó la historia profunda de nuestros países. ¡Gracias!